Música Finalmente el trailer de Avengers está aquí Y se va a llamar Endgame Fin del juego Los hermanos Russo lo publicaron en Twitter Fueron los primeros en anunciarle Luego estalló en internet Fue publicado en Marvel Y en muchos otros canales Así que finalmente estoy aquí Para analizar este trailer He venido aquí sin bañarme Sin afeitarme Sin nada Miren esas ojeras Pero aquí estoy Soy Luis Brusset Empecemos de una vez Inicialmente en el trailer Podemos ver a Tony Stark Que se está despidiendo De Pepper Potts Así es Porque es probable que muera En esta película Envió un mensaje a través Del casco de su traje Diciéndole que ya no hay comida No hay suficiente bebida para él Han pasado cuatro días Desde esta escasez de alimentos Así que finalmente Se está despidiendo de ella Le quedan solamente 24 horas de oxígeno Y es probable que nuestro héroe Se vaya para siempre Pero Quien sabe Quizá hay una manera De poder volver a la tierra A tiempo Recordemos que es un genio Multimillonario Playboy Un genio millonario Playboy filántropo De repente Pepe recibe el mensaje De repente Pepe recibe el mensaje a tiempo Quizá lo rescate Quizá no Recordemos que hace unos meses Se filtraron unas imágenes De Pepper Potts Usando una armadura Llamada Rescue Así que quizás Ella puede ir al rescate De nuestro querido Tony Stark Nebula no tiene este problema Ya que es prácticamente Una robot Así que no tiene hambre No pasa sed Así que chill por ella Seguido de esto Podemos ver El logo de Marvel Studios Que aparece Bueno Que aparece Y que se desvanece Así como nuestros seres Se desvanecieron Por el chasquido de Thanos Muy fin la verdad Te pasaste en Marvel No se puede jugar con eso Eres muy troll Luego podemos ver a Thanos Que bueno Que ha colgado Su armadura Por así decirlo Para finalmente descansar En el campo Este que vimos En la escena final De la película anterior De Avengers Y obviamente Mientras Vida Negra En voz en off Narra los acontecimientos Que él hizo O sea Tal parece que los héroes No sabían Que realmente Thanos Podría eliminar El 50% De la población Del universo El 50% De todos los seres Vivientes del universo Ya no existen Desaparecieron Y parece que Obviamente Están afectados Ante ese hecho Como hemos podido ver En el trailer También Nebula Está afectada Ante este acontecimiento Y está careciendo De una especie De traje o armadura Quizás puede ser El de Gamora O que le recuerde a Gamora Ya que Ella ha sido asesinada Por Thanos Recordemos que Fue intercambiado Por así decirlo Para que Thanos Pueda obtener La Gema del Alma Y ella fue lanzada A un abismo Así que es muy probable Que quizás Ella no regrese Junto con los otros héroes Que están desvanecidos Por el chasquido de Thanos Varios de sus amigos Varios héroes Familiares De nuestros superhéroes Están muertos Así que obviamente Están tratando de buscar Una solución Una posibilidad De poder regresarlos Aunque aún No sabemos cómo Tal parece que nuestros héroes Piensan que Scott Lang También fue afectado Por el chasquido de Thanos Sin embargo No fue así Recordemos que En la escena post créditos De Ant-Man And the Wasp Él se queda atrapado En el reino cuántico Mientras son Hank Pimp Y la avispa Los que son eliminados Por el chasquido de Thanos Así que más adelante Luego del logotipo final De Avengers Luego del outro Vemos a Scott Lang Hablando en las cámaras De bueno De las instalaciones De los Avengers Y que tiene información relevante Al parecer Para poder rescatar A nuestros héroes Aparentemente el Capitán América Piensa que es una grabación antigua Sin embargo La vía negra Le dice que realmente Scott Lang Está al frente De las instalaciones De la base de Avengers Así que se queda Obviamente sorprendido ¿Significará entonces Que el reino cuántico Tendrá mucho que ver Con la salvación O con el rescate De nuestros héroes Desvanecidos Por el chasquido de Thanos? Hmm Finalmente podemos ver A Hawkeye Que al parecer Esta vez Va a tomar el nombre De Ronin Tiene un nuevo traje Un nuevo outfit Y bueno Aparentemente Se le ve muy afectado Es muy probable Que su familia También haya sido eliminada Por el gitán loco Y bueno La vida negra De Capitán América Están hablando De un plan Obviamente no lo dicen De manera explícita En el trailer Sin embargo El Capitán les dice Que si no funciona Ya no sabría Que más hacer Marvel reserva Muy bien Cuál es el plan Si no obviamente Spoilerían toda la trama De la película Aunque no sé Hay muchas teorías Que están en juego Como les dije El reino cuántico Puede ser muy importante Los viajes en el tiempo También pueden ser muy importantes El papel de Capitana Marvel Aquí es muy importante También Aunque no la hemos visto En el trailer Es muy probable Que si hay un segundo avance Un segundo adelanto De esa película Podamos verla en acción Y es probable Que ese segundo trailer Se estrene Obviamente Luego del estreno De Capitana Marvel Y finalmente vemos El logotipo de Avengers Y al fin El nombre de esta secuela Endgame Fin del juego Esta película Es la despedida Para varios actores Que interpretan A nuestros héroes Como Robert Downey Jr Como Chris Hemsworth Como Chris Evans Que interpretan A Iron Man A Thor El Capitán América Que obviamente Terminaron su contrato Con Marvel En fin gente Eso ha sido un poco El análisis de este trailer ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen ustedes Que los héroes Que están desvanecidos Para Chris Hemsworth Que no puedan volver? O sea Hay muchos héroes Que definitivamente Tienen que volver Porque está confirmada Ordenes de la Galaxia 3 Está confirmada La nueva película De Spider-Man Así que Déjamelo en los comentarios ¿Cuáles son sus respuestas? Que las más creativas Las más chéveres Las más power Las más útiles Van a estar en el siguiente video En fin Pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo En pantalla No te olvides de suscribirte A este canal Si no lo estás Y activar la campanita Para que no te pierdas De ninguna cosa En el futuro De ningún video En el futuro Tampoco te olvides Que soy Luis Brousset Y que te veo En el siguiente video Hablamos Y no te olvides De hacerte socio CinePlanet Haciendo click En el link De la descripción De este video Chao CinePlanet CinePlanet CinePlanet